Con el dolor más elemento, angustiado lo abrazó. Ay, 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 dolor, ¿cuál sería la pena del Salvador? Ay, 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 al ver a su madre amada, anegada del dolor. De, de, de la cruz cargado va el Redentor de la vida. Ay, ay, hecho propio hombre en tal mortal agonía. Ay, 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 en la calla amargura, atormentado se vio. En, en, en angustia, aflicción, el que a los cielos creó. Un, un, un sirineo le dieron a nuestro amado Jesús. En, en, en lastimoso estado, que ayudase a llevar. Pe, pe, pecado por ti seré Jesús. Tan, 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 tan angustiado se ha visto. Ten, ten, ten compasión del Señor, de este pueblo desgraciado. Ah, ah, ha sido que todos lo vieran. Tan, tan, ten compasión tan sacramentado costado. En, 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 en el balcón asumado a su madre Pilato. Y, y, y respondió el pueblo ingrato, que muera crucificado. Al, al, al Calvario hemos llegado con mi amado Jesús. De, de, desde la hora de la cruz, ay, que todos querían llorar. En, en, en una compasión ha dado del tormentado. A, a, a los rigores como besando, su cuerpo está destrozado. Si, si, cinco mil azotes le dieron, su cuerpo afligido. Y, y, y de pena de mal trataron, su espíritu está batido. U, 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 una corona de espina atormentaron a su cabeza. Y, 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 con un cordel al cuello pusieron a la majestad y altiva. A, a, a su sacramenta espalda destrozado está de azote. Y, 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 y su hermosuro rostro y su sangre bajaron. Mi, mi, mira pa' él a Jesús, lleno de todo tormento. Tanto, tanto, tanto dolor de angustias y de tanto sufrimiento.